Otra noche que se acaba, otro día que despierto Más fuerte y aunque ande por el medio del desierto Me gana el respeto y ahora el tiempo lo invierto Soy un titán así que no van a verme muerto Desde el chamaquito siempre fui amante de la calle Me compro por lujo, sonrisas y detalles Me falló, yo le fallé, pero me hizo aprender Doble de lo que sabía y la mitad de lo que sé Un titán nunca se quita y da la cara por lo suyo La lealtad siempre lleva por encima del orgullo Un titán tiene familia, no lo ve como una ganga Siempre una carta por debajo de la manga Un titán se baja, por lo suyo suda y trabaja Se pone meta, no se conforma con vigaja Un titán cuando habla en serio, es en serio y no relaja Y el ranking que tenemos, eso si nadie lo baja Los titanes estamos duros y en la raya nos matamos ante Dios Es único cuando nos humillamos Nuestro código de ética es inquebrantable Siempre unidos y en batalla por más mierda que se hable Como buen titán yo siempre he honrado a mi padre Nunca faltaría el respeto a mi madre Aunque no siga del todo lo que me indica la Biblia Doy gracias porque tengo y mantengo una familia Sé lo que es tener un rifle, también tener escobeta Perder un pana por las garras de una metra He sentido el llamado de la muerte muy de cerca Pero siempre se desaparece cuando se más cerca Un titán usualmente no se mide con un charro Menos si es un niño que aún juega con carro Piénsalo dos veces que no aguanta ni un catarro Porque si me da conmigo te juro que te espacharro Cabrón, si me da contigo te juro que te espacharro, cabrón Estos son otros niveles, para acá tú tienes que zumbar como es, cabrón No esa mierda, puñeta El mosquero encima de la mierda Mira Un saludo a Chola Jota 9 Juanca Oye, Ale Big Bull Por ahí un chamaquito que viene fuerte Novato Victorioso Así que pendiente a él A mi familia, a mis hermanos Los titanes Gabriel Agosto Moy, el fucking fenómeno Bambi Pura Lucas, el único que carga el talento propio Isamal Y este servidor Pichimalos, pa Los titanes, puñeta Los del control Gracias a la gente que apoya de corazón a los fielos Que siempre están ahí apoyando Gracias de todo corazón Oye, a los nuevos, mire Gracias Oye, oye